Todo listo para que este sábado 30 y domingo 31 se viva la cuarta edición del Festival de la Cerveza en el Estadio Municipal Ángel Navarrete, es limache que hoy fue lanzado oficialmente en Reñaca con la presencia del alcalde Daniel Morales, la madrina del evento Andrea de la Casa, el productor general Juan Manuel Concha y las reinas del Festival del Tomate 2016 y de la Cerveza 2015. Como cada año la actividad contará con variados expositores de cerveza de la región y del país, además de tener un gran show de música en vivo para ambas jornadas. Gracias por ver el video.